Hacer la masterización con un solo plugin Si, vamos a ver eso en el video de hoy Bueno mi gente, escribo a este lado y te voy a enseñar el único plugin que yo utilizo en los masters Cuando estoy mezclando mis canciones, la canción sale masterizada desde ahí Y te voy a enseñar también como utilizarlo Vamos a pasar aquí a la pantalla y chequeate esta canción, aquí están todos los tracks Este track de aquí es el master y solamente tiene un plugin activo Estos otros dos plugins que tiene para que de una vez la gente dice Ay que hay más de un plugin, no mira Este plugin es simplemente un analizador para ver cómo se comporta la onda Y este otro analizador también para ver cómo se comporta la onda Lo voy a dejar desactivado para que tampoco digan que eso tiene sonido Vamos a darle play, vamos a escuchar un poquitico de la canción y después le enseño el plugin Esta canción se llama Somos Pana de Seba y Kael y el plugin es de God Particle Solamente un plugin y el master queda hermoso Ahora te voy a enseñar qué pasa en este plugin para que tú sepas lo que está pasando mientras tú lo vas viendo Lo que yo voy a hacer es que lo voy a poner en silencio y le voy a dar play para que se vea aquí actuando el plugin Y explícate qué está pasando Esto aquí sería el input del plugin Esto es una especie de ecualizador que realmente no es un ecualizador Sino que son diferentes bandas para tú subir o bajar esa banda completa Así que tú no estás ecualizando sino más bien subiendo o bajando diferentes bandas Esto es un dibujito con... eso es adorno, eso no hace nada ahí Pero aquí te dice qué tanto tú le quieres poner del plugin o qué tan poco tú quieres ponerle Esto son como unos medidores que te van marcando la reducción de ganancia Esto aquí es el limitador y esto es el output Ahora, lo que tú tienes que hacer en este plugin básicamente Si tú quieres sonar con la curva que le gusta a Jason Joshua Porque este plugin es de Jason Joshua Es simplemente enfocarte en golpear los verdes en cada parte Si tú te pasas hacia la izquierda de más quiere decir que tú tienes más en esa banda de lo que a Jason personalmente le gustaría Por ejemplo, aquí tú ves que se sale Eso quiere decir que yo tengo más brillo de lo que a Jason Joshua le gustaría Pero en esta canción yo sé que el cliente buscaba un poquito más de brillo Así que por eso yo estoy teniendo más brillo ahí Vamos a poner un loop aquí en el coro Perfecto, entonces por eso es que tú ves que aquí se va saliendo el brillo Es porque a esta canción el cliente le gusta el brillo Ahora, ¿qué tú vas a tomar en cuenta para que tú veas que si tú quieres hacer como que la estructura de ganancia Para que quede perfecta para este plugin? Lo ideal es que tú lo abras tal cual bien O sea, aquí no hay que modificar nada, literal Como se abre el plugin, así mismo tú lo dejas Como se abre el plugin, así mismo tú lo dejas Acércate más que te lo voy a decir más bajito Como se abre el plugin, así mismo tú lo dejas No tienes que hacerle nada al plugin porque Jason lo hizo de una forma para que simplemente sea abrirlo y dejarlo ahí Igual, si tú quieres modificar un par de cosas, lo que tú puedes saber es que esto funciona en paralelo Si tú lo dejas al 100%, funciona en paralelo como le gusta a Jason Si tú lo pones al 200%, ahí está todo el proceso solamente lo que viene del plugin, sin el paralelo Si tú lo pones en cero, evidentemente está sin afectar la partícula de Dios, que es como lo llama Jason Ahora, lo que tú vas a tomar en cuenta para que esto funcione, que es como lo hace Jason, como lo hago yo Y como lo hace la gente que tiene a Jason como mentores Tú vas a mutear, a silenciar el kick, que en mi caso sería este de aquí abajo Y si tú lo pones en solo, tú te vas a dar cuenta que aquí en los medidores tú estás rondando los menos 5, algo así En este caso, espate, es este kick En este caso lo tengo un poquito más alto de lo que le gusta a Jason Pero Jason se va rondeando los menos 5 Si tú haces eso, que el kick esté en menos 5, te vas a dar cuenta que va a estar en el área verde Y cuando tú comienzas a agregar los diferentes sonidos, por ejemplo, si yo tengo el kick Y vamos a quitarle el silencio para que tú veas como va subiendo la canción Y vamos a poner un loop un poquito más grande Fíjate que se mantiene ahí en el verde Vamos a agregar el snare El bajo Fíjate como me sigo manteniendo ahí Vamos a agregarle todos los sintetizadores Y le agrego todas las voces Entonces mira, si tú pones el kick Tú comienzas por el kick Lo pones más o menos rondando en menos 5 Eso no quiere decir que tú te vayas a quedar ahí para siempre Lo pones más o menos ahí en menos 5 Y tú vas a ir subiéndole los volúmenes a otro Quitándole el silencio a los otros Con relación al kick que se queda en menos 5 Y ahí tú vas seteando el volumen Ahora, el siguiente medidor que tú vas a ir viendo Sería esto de aquí Por ejemplo, si tenemos Vamos a quitar todas las melodías Que serían estas Y vamos a quitar todas las voces Y vamos a enfocarnos en kick Que sería esto de aquí Y el bajo Yo lo que voy a hacer es que voy a poner mi kick y mi bajo Fíjate aquí Yo estoy marcando el verde Con mi kick y mi bajo Y manteniéndome en el input En este verde de aquí Ahí ya yo básicamente me estoy asegurando Que el bajo está como le gusta a Jason Y cuando yo voy agregando las otras cosas Por ejemplo, el snare Fíjate que estoy golpeando aquí el verde en las frecuencias medias Que sigo que cuando agrego las voces Fíjate que me mantengo golpeando bajo y media en el verde Ahora, el brillo es muy a decisión personal Hay personas que les gustan las canciones más brillantes Por ejemplo, dentro de la música latina Si tú escuchas la música de Faith A Faith, no sé si es a Faith O si es a Sky Taiko Que también creo que la produce Le gusta el brillo Bueno, el gusto personal de ellos Ya es un poquito más brillante Por lo tanto, si tú lo pones aquí Tú te vas a dar cuenta que se va a salir Porque su gusto es brillante Hay productores que les gusta la cosa más oscura Por ejemplo, en la música latina Tú tienes a Ovi Ovi on the drums Fíjate que los beats de él son un poco más oscuros A mí no me gusta muy brillante O sea, yo tengo un sonido más Por ejemplo, el de Jason A mí, por eso yo fui a la masterclass de él Porque yo siento que se me parece un poquito El sonido de Jason Que es un poquito más oscuro Lo que sí es fuerte es lo grave A mí me encanta la potencia en lo grave Por lo tanto, aquí Yo estoy golpeando lo verde en lo grave Si yo quiero menos grave Quizá bajarlo un poquito Pero, si a ti te gusta el sonido de Jason Golpea el verde aquí en el input Golpea el verde aquí en lo grave Los medios y las frecuencias altas Y eso va a hacer Que vamos a poner de nuevo aquí Y darle play Que con la limitación que está pasando Fíjate que yo solamente estoy limitando Menos 2 O sea, que tampoco estoy limitando muchísimo Y es un menos 2 en lugares específicos Fíjate que es como que Los golpes del kick básicamente En este caso lo que está haciendo Y si yo pongo un analizador Por ejemplo, vamos a poner el WLM De Wipes Fíjate que yo estoy llegando a menos 8 LUFS Así que solamente Componer ese plugin Mezclar a través de ese plugin Ya yo tengo el nivel comercial Dentro del mismo plugin Tengo ciertos parámetros Que me van a ayudar A determinar si estoy bien en los graves Si estoy bien en los medios Si estoy bien en el brillo Y ya claro Toda tu creatividad de la mezcla Tú vas a mezclar como a ti te da la gana Como tú quieres Y tú vas a tener tu mezcla a tu sonido Pero con un solo plugin en el master Y ya no hay que mandar a masterizar Así que lo estoy haciendo yo Así que lo está haciendo Jason Joshua también Y te lo puedo confirmar Que fui a su masterclass Él mezcló delante de nosotros Si el cliente quiere que tú le entregues La mezcla sin masterización Para masterizarlo en otro lado Tú le desactiva el limitador Que básicamente lo que tú vas a hacer aquí Es apagar este botoncito Y ya no tiene el limitador activado Pero si él lo quiere ya a volumen comercial Para tú entrar a los masterizados Tú simplemente le aprietas ese botoncito Y así Con un solo plugin Tú tienes tus tracks masterizados Desde la mezcla Espero que te haya gustado este video De ser así Dale un like Que eso ayuda muchísimo al canal Déjate un comentario De cómo lo haces tú Cómo tú haces la masterización Tú masterizas con muchos plugins Solamente con uno Hay ya varias opciones Para que tú masterizas con un solo plugin Por ejemplo están los de Isotop Yo utilizo este De God Particle De Cradle Y bueno Genial Nos vemos para la próxima Chao